¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas y transmitiendo desde la ciudad de Mérida y Yucatán aquí en México para toda Latinoamérica y como siempre llevando lo mejor de lo mejor del deporte nacional como internacional. Y bueno, para muestro un botón, ustedes pueden ver nuestra galería allá en Instagram y precisamente también en Facebook, donde podrán ver a grandes, grandes personalidades del mundo deportivo internacional. Realmente para mí es un honor, un orgullo de siempre poderles llevarles lo mejor de lo mejor. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos programa especial para un invitado especial. Hoy dejamos Instagram para meternos de lleno al mundo del Zoom. Así que seguimos teniendo la tecnología, ahora sí que al alcance de nuestras manos y desgraciadamente en este momento vivimos un momento difícil, un momento complicado para la humanidad. Qué bueno fuera que solo haya sido algo en alguna parte del mundo, pero vino, vino realmente a destruirnos por completo en todo el mundo, desde las grandes potencias. Y bueno, imagínense nosotros que venimos de países en vías de desarrollo, la estamos pasando mal, pero bueno, aquí estamos nosotros, nosotros somos leyendas del deporte y llevándoles a ustedes la historia, la historia de cada deportista, de cómo son, cómo fueron y cómo llegaron a triunfar. Y bueno, hoy tengo aquí a un invitado de lujo que está precisamente ya aquí con nosotros, mi querido Moisés Garduño, aquel jugador, aquel jugador de los Pumas de la UNAM, los Pumas, esos Pumas que cautivaron, que cautivaron no solo al país, sino que cautivaron también parte del Mundial del 94 y parte también del 98, porque eran figuras, figuras de aquel jugador de los Pumas de la UNAM de México. Mi querido Moisés, muchísimas gracias, gracias por aceptar nuestra llamada, gracias por estar aquí con nosotros en Leyendas del Deporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en la queridísima Ciudad de México? Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Deporte. Me encuentro muy bien, estoy aquí desde la Ciudad de México. Está un poquito nublado, pero está bien rico para una cáscara que todavía nos echamos de repente unas cascaritas. No, hombre, dichoso. Gracias. Y bueno, mi querido amigo, realmente dicen que recordar es volver a vivir. Hay que sacudir un poquito el baúl de los recuerdos. Otros, actualmente los muchachos le dicen memoria externa, otros le dirán el disco duro. Y me imagino, me imagino que Ciudad de México, Ciudad de México es la cuna de muchos futbolistas, de muchos atletas que han representado a nuestro país. Han dejado huella en el fútbol nacional, también internacional, como en el caso de, no sé si fue compañero tuyo allá en Pumas, como en el caso de nuestro amigo Hugo Sánchez, que la rompió por completo allá en Europa. Y realmente es la cuna de grandes, grandes futbolistas, grandes deportistas. Y me imagino que la competición en esos lados, no solo de hace unos ayeres, sino hablamos también del presente, es continua. Cada vez salen jugadores, cada vez salen jugadores. Pero bueno, cuéntanos tu historia, mi querido Moisés. ¿Cómo es que llegaste a esa institución universitaria? No fue mi compañero Hugo Sánchez, de hecho, soy un admirador de Hugo Sánchez, por toda aquella generación de Pumas 80-81. Es que le voy a los Pumas y soy, de verdad, siempre quise jugar en primera división con Pumas. Yo me fui a probar a Pumas después del Mundial del 86. Es verdad que Pumas es una institución donde se le da mucho chance a los jóvenes. Después del 86, yo llegué a cuarta división con Hugo Hernández. Hugo Hernández era el entrenador, el que es auxiliar del Tuca. Y de ahí estuve en cuarta división, pasé a la reserva profesional. Estuve ahí tres, cuatro años y debuté en el campeonato 90-91, donde conocí a todos estos jugadores que después fueron mundialistas. Me tocó en la reserva profesional a Jorge Campos, a Ramírez Perales, cuando todavía no debutaba, a Claudio Suárez. Me tocó, ¿quién más? Luis García ya estaba en primera división, Hugo Sánchez estaba en España. De hecho, desde que yo llegué, Hugo Sánchez ya estaba en España, ya la rompí en el Real Madrid. Pero me tocó toda esta generación de jóvenes. Me tocó el Tato Noriega, Santillana, Ramón Villaceballos, todos ellos son de mi generación. Y vaya, me tocó, de verdad, una generación en el campeonato 90-91 con Jorge Campos en la portería, Abraham Maba de defensa central con Ramírez Perales, Claudio Suárez, el emperador de la defensa lateral-derecho, no sé si te acuerdes. Claro. Y por el otro lado jugaba Toño Torres Servín, de contención jugaba Miguel España, Beto Aspe por izquierda y a veces nos metían un ratito a jugar porque era muy difícil jugar con ese equipazo. El Tuca Ferretti por derecha y el chileno, que es uno de los más talentosos que yo he visto, Juan Carlos Vera, de los más inteligentes que yo he visto, jugaba de enlace, jugaba suelto y aparecía por derecha por todos lados. Dando pases de gol, metiendo goles, manejando el ritmo del partido, era un jugadorazo de verdad. Y arriba teníamos a Luis García, que todos sabemos de su trayectoria, y David Patiño. Y en la banca estábamos todos nosotros, Marcos Mizrahi, estaba yo, estaba el Tato, Rodolfo Sánchez, Constantino López, Sergio Bernal. Todos ellos éramos los suplentes de aquella generación campeona del 90-91. La verdad es que me tocó ver ese proceso y ese gran equipo, y cómo llegaron a la final, y cómo lograron ese campeonato. Yo en la primera vuelta jugué en la reserva, y en la segunda vuelta me subieron al primer equipo, donde debuté contra el Toluca. Después de haber debutado contra el Toluca, jugué como 25 minutos contra el Puebla, donde perdimos. Y después me dio chance el doctor Miguel Mejía Barón con el equipo ya calificado, ¿te acuerdas que era un torneo largo? De los mejores. Todos los chavos en las cobras de Ciudad Juárez, contra las cobras de Ciudad Juárez, ayer en Ciudad Juárez. Y tuve la fortuna de anotar mi primer gol, y es una alegría que de verdad, no tienes idea, impresionante. Metí mi primer gol, y jugué todo el partido, y fue la única vez en Pumas donde jugué un partido de 90 minutos. Después llegó el Tuca, y fui cambio, y nunca entendí que yo era un buen cambio, era un buen relevo, pero yo quería jugar de titular. Y entonces empecé a cometer errores en mi vida, donde después me di cuenta que ahora que soy entrenador, que tienes buenos chavos que pueden ser relevos y que te transforman el partido, que lo trabajan algunos y que otros lo liquidan. Y en esta parte, pues no lo entendía, no lo sabía, y fue donde yo quería ser titular, y vaya, pues nunca lo logré. Pero todavía jugué en algunos partidos donde fui también. Realmente, pertenecer a una institución en aquellos tiempos, lo veníamos conversando antes de la entrevista, era complicado, era difícil mostrarte, porque no es como ahora, que ahora al muchacho con esas condiciones listos, como hasta para venderlos a Europa, ya están completamente blindados, cuidadito y le toques el pelo. Y obviamente estamos hablando de que en nuestras épocas no podíamos mostrarnos al tiempo, que te cortaban las patas. Era muy complicado. La verdad, los jugadores que ya tenían la jerarquía, si hablamos de ese tipo de jerarquía, pues ya estaban muy afianzados, muy seguros. Los novatos corríamos más, entrenábamos más, trabajábamos más, nos matábamos para salir a la banca o para jugar un minuto. Hubo quienes siempre fuimos novatos, porque nunca ganamos la titularidad, ¿no? Entonces, yo soy uno de esos, que siempre fui novato. Y de verdad es que fue muy complicado, pero también es muy padre la competición. Llegan muchos jóvenes. Me tocó ver atrás de mí, venía Vicente Nieto, que después él se quedó con la titularidad. Me tocó después ver llegar a Braulio Luna, que también me tocó jugar con ellos. Cuando yo estaba en el primer equipo y me tocaba bajar a jugar a la reserva, estos chicos venían empujando fuerte y después tuvieron una gran trayectoria. Ellos ganaron un lugar, ganaron ser titulares con su trabajo, con su esfuerzo, con todo esto que se requiere para el fútbol. Lo lograron y lo hicieron bastante bien. Me tocó verlos, ya cuando yo jugaba en Estados Unidos Sindor, ver su trayectoria y de verdad que muy padre. Y a ellos seguramente les pasó lo mismo, que en Pumas venía uno tras otro, uno tras otro y esa era una mística que me encantaba de Pumas, que te ayudaban a mostrar, a asomar la cabeza en primera edición, que te daban ese impulso y después de ahí tú ya empezabas tu carrera como futbolista profesional. ¿Cuántos años en esa institución, mi querido Moisés? Yo llegué desde los 15 años, me llegué a probar a los 15 años y salí a los 23 años para Rayados. Para Rayados del Monterrey. Cuéntame esa historia, cuéntame esa historia. ¿Cómo llega ese cambio? Ese cambio que, pues, hasta cierto punto como que lo querías porque querías jugar. No querías seguir estando en la banca, que a veces pues lo sufrimos los que también estuvimos en esos lugares. Pero éramos un equipo, éramos un equipo completados con 23 jugadores y cuerpo técnico. Y afortunadamente y desafortunadamente, solo 11 podían jugar. Solo algunos cuantos podían estar en banca y algunos tenían que estar viendo el fútbol desde las tribunas. Esto es el fútbol, así es. Así nos pasó a todos. Y todos pasaron por esa fría banca, como le decimos. Pero realmente, ¿cómo se hizo ese cambio y del por qué? Cuando tengo 23 años, soy transferible en Pumas. Y el doctor Miguel Mejía Barón, que me debutó en Pumas, ya era el entrenador de los Rayados del Monterrey. Y ellos me llevan a Rayados en el 93-94. Cuando llegó el doctor Miguel Mejía Barón, ya es el entrenador de la selección, de la selección nacional. Y Rayados hace un convenio con la raza de Monterrey de indoor soccer, ¿sí te acuerdas? Claro. Estaba comentando en una liga norteamericana. Entonces yo llego para Rayados y antes de llegar a Rayados de Monterrey, yo llego a la raza, donde llego a Monterrey y empiezo a entrenar con mi equipo de la raza. Y no tienes idea lo divertido, no es la misma proyección que tiene el fútbol rápido, el indoor soccer, con el fútbol, vaya, que tiene el fútbol soccer, ¿no? De poder jugar un mundial y todo esto. Y entonces me voy transformando poco a poco el jugador de indoor. Y me quedo a jugar indoor en el... Bueno, ese torneo dura seis meses. Entonces yo jugaba seis meses con la raza y después nos incorporábamos a los Rayados los otros seis meses. En el primer equipo que jugamos estuvo el Cabrito Arellano, Martín Hernández, Raúl, Cantú, todos ellos estuvimos en la raza. Y cuando terminó nuestra temporada nos incorporamos al equipo de Rayados de Monterrey y no jugué nunca en Rayados. La verdad es que igual me pasó lo mismo, estuve ahí, estuve entrenando. Pero, jamás, 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 jamás pude jugar. Después llegó Salah, ¿te acuerdas? Que llegó Arturo Salah. Arturo Salah. Chileno, si no mal recuerdo. Chileno. Y ya él me dijo, voy a llevar el equipo conforme a los minutos que hayan jugado, conforme a la jerarquía que tengan. Y pues yo no había jugado nunca, pues me regresaron a la tercera división. Y después de ahí volví a jugar Indoor y ya empecé a jugar Indoor por todos Estados Unidos en diferentes equipos. Prácticamente tu destino estaba en el Indoor Soccer. Después de haber estado en grandes organizaciones como es la UNAM, que tiene un prestigio grandísimo. Es uno de los equipos con mayor tradición aquí en nuestra Liga Mexicana de Fútbol. Y bueno, y el Indoor, perdón, el Monterrey es un equipo de tradición, de mucha tradición en nuestra Liga realmente. Y realmente estuviste en esos dos. Lamentablemente las oportunidades no se te dieron para mostrarte en un terreno de juego al que le llamamos convencional. Pero llegó la oportunidad de jugar al Indoor Soccer, donde han pasado grandes figuras también. Donde han estado grandísimas atletas de alto rendimiento jugando a ese fútbol, que es muy, pero muy complicado. Sí, la verdad es que es muy competitivo, es muy complicado. Y después de la raza Monterrey me contrataron en San Diego. Jugué en Toros México, otra franquicia que se hizo aquí en la Ciudad de México. Y después me fui a San Diego, donde jugó Hugo Sánchez, donde estuvo Leonardo Cuellar. Y estuve viendo toda la historia de San Diego y la verdad es que San Diego, de verdad, fue un equipo de época allá en Estados Unidos. Y me encantó mucho pertenecer a San Diego. Obviamente me hubiera gustado más haber jugado un Mundial y haber tenido la carrera que tuvieron muchos de mis compañeros. Porque me tocó con ellos vivir muchos momentos muy padres y creo que tenía yo las cualidades. Pero también el esfuerzo que ellos hicieron y todo lo que les pasó. De verdad que estoy muy contento por todos ellos, por haberlos visto desde sus momentos en que nos tocó llegar en pecerito. De que nos tocó sufrirla. Y después ver todo lo que nos ha dado el fútbol. Siempre he dicho que me gustaría repetir otra vez mi vida. O sea, tienes razón en esta parte de que el fútbol me fue orillando a Lindor y que ahí estaba mi destino. Creo que desde niño fui muy bueno para la cascarita. Siempre estoy jugando en canchitas y de verdad que me decían que era como el rey del barrio. Dicen, eres el rey del barrio, eres muy bueno para la cascarita. En chiquito los hacía pedazos y me encantaba mucho. No existía Lindor, por eso yo quería ser jugador de fútbol profesional y jugar un Mundial. Todos nos emocionamos con Hugo Sánchez, con Maradona. Son mis ídolos de cuando yo fui chico. Nunca vi a Pelé. Lo he visto ahora con videos, pero nunca me tocó verlo. Me tocó ver a Hugo y a Maradona. Y yo quería ser como ellos. Creo que en algún momento se me cruzó por la cabeza. Y la vida se me iba dando como con un poquito de similitud. Llegué a los 15 años a Pumas y luego debuté. Me tocó una gran generación. En la temporada 80-81 mi hermana me llevó al estadio y me tomé fotos con Manolo Negrete, con Pablo Luna, que fue mi entrenador después. Y Manolo Negrete fue mi compañero. Entonces les enseñé mis fotos. Mira, este soy yo cuando era niño y ahora somos... Cosas muy padres. Entonces, no me arrepiento. Creo que ya a estas alturas, a los 49 años, tenemos que disfrutar y gozar de todo lo que vivimos. Al final de cuentas es aprendizaje. Y me siento muy contento con lo que me pasó. Claro, claro. Cómo no recordar al gran Negrete para los amigos allá de Sudamérica. Manuel Negrete en el Mundial de México 86. Precisamente allá en el mítico estadio Azteca. Metió el gol ya considerado el más hermoso de aquel Mundial. Muy por encima, inclusive hasta del Diego Armando Maradona, que le llevó a todos los rivales. Pero tengo entendido que fue elegido como el mejor gol del Mundial en México 86, que fue de la obra de nuestro querido Manuel Negrete, que ojalá que pronto lo tengamos. Y de todos los Mundiales, o sea, de todas las épocas. Es el gol más bonito de los Mundiales. Exacto. Entonces, la verdad es que es un gol hermoso, donde se echa una tijerita. Y en esa época, en Pumas, todos los que estábamos en fuerzas básicas, queríamos imitar a goles como ese, gol de Manolo Negrete, gol de Hugo Sánchez. Todos, cualquier chavo de Pumas, nos tirábamos nuestras chilenas, nos echábamos nuestras palomitas. La verdad que todos estos jugadores nos motivaron y quisimos jugar como ellos. La verdad, yo siempre fui una persona que admiró mucho a Hugo Sánchez. Después de Hugo Sánchez venía Luis Flores. Y soy un convencido de que a mí me hubiera gustado tener una carrera como ellos. Desafortunadamente, no lo pude lograr, pero fueron una inspiración para mí. Realmente, es que hablar de la universidad, los Pumas, con ese mítico Puma grande que tienen aquí en el pecho, realmente es una de las playeras más hermosas que existe. Realmente, realmente, y por allá sacaron como que era una playera muy original y como una de las mejores del mundo, del mundo entero realmente, por ese famoso Puma grande, donde han salido grandes futbolistas, donde llegaron también grandes extranjeros, como la Cobra Muñante, Caviño, a ver, ayúdame por allá, Tuca Ferretti, y, bueno, en fin, muchos, muchos más. Y de mexicanos, bueno, Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Raúl Servín. Y estamos hablando de gente que ha representado a México en los mundiales, tanto del 86 como en el 94, donde desafortunadamente en Italia 90 no se puede ir por, gracias a nuestros queridos dirigentes del fútbol mexicano, que siempre dan la nota, mientras el futbolista se rompe el alma para trabajar y conseguir metas, llegan estos genios y le rompen el alma a todo lo que el futbolista trata de construir. Sí, desafortunadamente, ahorita que estás mencionando el escudo de los Pumas, que es el más bonito, yo veo en ese escudo todos los años de dedicación y todos los años de entrenamiento, de esfuerzo, de sudor, de golpes que te dan, porque también, no crean, muchas veces estás lesionado, estás herido, fui roto de la nariz en un partido contra Tecos y otra vez regresas, te caes, te levantas y vas y ves muchos amigos y compañeros que también tienen la ilusión de jugar en primera edición, cómo se quedan en el camino y no lo logran, no logran, muchos que yo tuve en 15 no pasaron a 16, muchos de 16 no pasan a 17, 17 no pasan a la reserva, de la reserva no se da el brinco para primera edición y afortunadamente tuve la fortuna de mostrar mis habilidades en ciertos minutos que tuve ahí en ciertos partidos que me metieron y eso te da esa recompensa, yo por lo menos siempre he dicho, yo tuve recompensa de cuando se habla de que los Pumas cumplen 66 años y que han metido no sé, 270 o 800 goles o ya llevan 1200 goles los Pumas, bueno pues yo metí dos, metí dos y ahí estoy, ¿no? Ahí está tu récord. En esa parte veo mi recompensa de todo ese esfuerzo y eso es lo que yo veo en el escudo de los Pumas, de todo lo que me costó poder jugar, además de toda la trayectoria que tienen, todo lo que, todo lo que significa la universidad y todo lo que significa el escudo, yo tengo algo especial que veo detrás de ese escudo en esa parte y por otro lado de verdad a mí cuando la liga se empezó a llenar de extranjeros y empezaron a atraer demasiada gente que antes en aquella época cuando vino Cabiño que era un extranjero que marcaba muchísima diferencia y es una leyenda y que enseñó a mucha gente aquí en esa cuestión de Juan Carlos Vera, ¿no? Nunca nunca vas a decir que no vengan obviamente, que vengan esos tipos de jugadores, pero de repente empezaron a atraer chavos que les tapaban la oportunidad a jugar a jóvenes mexicanos y se perdió un poquito esa mística de que empezáramos a tener uno tras otro en Pumas y después no nada más venía uno tras otro sino todos llegaban a la selección nacional muchos llegaban a jugar mundiales entonces francamente a mí me encantaría que otra vez Pumas tuviera y pudiera lograr otra vez ese esa como jerarquía o ese nivel en cuanto a los jugadores que los que debutan son de selección nacional y son para irse a extranjeros obviamente es muy complicado igualar lo que hizo Hugo Sánchez que para mí es el más el más grande futbolista pero me encantaría creo que si si dejan fluir a los jóvenes existe más la posibilidad que pudiera llegar alguno si no los dejan fluir pues va a ser complicado me queda claro que el fútbol de antaño el fútbol moderno ha cambiado enormidades realmente antiguamente llegaban tres extranjeros de gran calidad de gran calidad no era un extranjero que era visto en un video y era contratado anteriormente los dirigentes viajaban a Sudamérica y observaban no solo el comportamiento deportivo del jugador que iban a contratar más bien ellos iban a su forma de ser al ser humano a cómo era después de un partido de fútbol cómo era después de salir del campo de juego de los entrenamientos cómo se comportaba de dónde venían cuáles eran sus inicios eso se perdió por completo ahora todo es mándame un video de dos tres partidos buenos y ya te has contratado y bueno y ahorita pues ya creo que son 15 jugadores los que hay en cada equipo y nueve juegan realmente y si vemos vemos a la actual Pumas de este momento a la América vemos jugadores de la mayoría son extranjeros los que están jugando entonces ¿por qué? porque ya la competibilidad ya te lo exige los altos mandos te exigen la copa más allá de poder ganar un dinero que era en ese entonces sacabas jugadores sacabas jugadores hablando del caso de Pumas o de Atlas que son dos instituciones que se dedicaban a ser jugadores y después ellos alimentaban a la propia selección mexicana de fútbol y ellos alimentaban hasta cierto punto a otros equipos también de fútbol de la liga mexicana todo eso ya se perdió ahorita ya ves a muchachos de 17, 18 años que jugó en las reservas de Olimpia de Paraguay y ya está jugando en la primera división de México porque así es así somos realmente esto es lo que hay esto es lo que nos está dando la liga mexicana de fútbol y aparte nuestros genios le quitan el ascenso le quitan el descenso entonces ya no hay así como que un buen fútbol como antes se vivía y lo platicamos siempre que tengo la oportunidad de hablar con grandes amigos mencionas mucho a Juan Carlos Vera al que le mando un fuerte abrazo constantemente siempre estamos hablando de fútbol porque él es pumista a morir y a mí me dice que yo soy de la América cuando no pero siempre nos debatemos allá en el Whatsapp nuestras ideas es un buen tipo es un buen tipo realmente pero desgraciadamente los dirigentes han hecho y deshecho de la liga mexicana de fútbol así como hicieron en su momento de poder llevar a la liga mexicana a participar y a jugar una cosa es participar y una cosa es competir a la liga de Sudamérica a las copas américas copa merconorte que si la copa sudamericana la copa libertadores ahí se aprendió mucho de jugar de que no tengan el pánico escénico que muchas veces suele suceder y más de que el mexicano no está acostumbrado a salir porque México se paga demasiada demasiadamente bien que no tienen no tienen hambre de triunfo como lo han tenido muy poquitos muy poquitos como el caso de propio Luis Flores García Luis García Hugo Sánchez Manuel Negrete pero hay dos tres por allá que van y regresan ¿por qué? porque ya ven que ya triunfaron en España y les dan un buen cheque para repatriarlos ¿por qué? porque la idea es campeonar y bueno y cortas muchas cosas que a veces perjudica a la propia selección mexicana de fútbol Sí la personalidad que se aprende mucho porque yo siempre he dicho que el jugador sea afuera cuando estamos en casa todos somos muy leones somos muy gallos pero cuando te toca salir a jugar y sabemos que en esa parte el futbolista sudamericano nos lleva mucho de calle por eso es que cuando vienen buenos jugadores con toda con todo ese fogueo y con todo ese bagaje que tienen con todo ese roce aquí llegan de verdad y nos enseñan porque nosotros nos falta esa parte después nos quejamos cuando en la selección no tenemos ese fogueo ese roce escucho muchos comentarios cuando estuvieron diciendo ahora que el jugador mexicano el joven ya tiene otro chip que ya tiene este otro tipo de mentalidad que el jugador de antaño y llega juega y no pasa no pasa el quinto partido es exactamente lo mismo realmente estamos cometiendo peores errores de los que veníamos antes hubo un momento donde hubo muchísimo avance en el fútbol mexicano y donde se entendía que íbamos avanzando y trabajando bien y después empezaron con sus cosas de traer muchos extranjeros y a tapar y entonces en esta parte yo creo que hubo un retroceso para el futbolista mexicano a nivel selección es verdad que ahora los jugadores mexicanos tenemos a varios en Europa y todo este rollo y están creciendo y están teniendo esa personalidad porque tú como yo que jugamos en el extranjero yo jugué indoor y tú jugaste outdoor le llaman en Estados Unidos no es tan fácil porque también el gringo no te quiere mucho a mí no me quería mucho por ser latino al principio pero yo ya había pasado una etapa de Pumas donde llegué muy fortalecido yo ya había pasado a un entrenador que no me quiso y cuando llegué a Estados Unidos me dijeron no pues a ti no te quiero te vamos a estar entrenando ah sí órale mientras me tengas entrenando yo te voy a demostrar y fue lo que hice en San Diego y me fue muy bien a raíz de eso había mucho racismo y todo este tipo de cosas y yo creo que que crecí mucho en esta parte de la personalidad estando fuera y y esto es lo que yo veo que nos falta en el futbolista mexicano esta parte de aprender pero además de aprender saber manejar esos ritmos que me tocó ver jugar a grandes jugadores que tenían ese don de saber en qué minuto te congelaban una pelota cómo iba el marcador y todo este tipo de cosas nosotros hay momentos que veo en la selección mexicana donde van ganando 0-100 con el mismo ritmo y no le saben como que enfriar como que manejar el partido y terminamos perdiendo 3-2 o clásico que vamos 3-0 y terminamos 3-2 y dejamos de apretar y cositas así entonces nos falta esa parte ese aprendizaje de saber manejar los partidos y de saber manejar los ritmos y no lo vamos a lograr si no dejamos que los jóvenes sigan jugando en primera edición que sigan teniendo más roce que sigan teniendo ese bagaje que se necesita para jugar en primera edición pero traer gente talentosa que pudiera enseñarles a manejar esos ritmos como me tocó a mí en mi momento ver con ciertos jugadores ese tipo de aprendizaje tú lo has dicho completamente todo vamos a hablar ahorita vamos a no ser ex futbolistas profesionales vamos a hablar como si fuéramos dos aficionados que quieren ver nuestro fútbol diferente que queremos que sean las cosas mejores porque porque amamos nuestro país hoy cumplimos 210 años de independencia estamos celebrando nuestra independencia ahorita nos sale lo mexicano pero todos los días del año criticamos al propio México criticamos al gobierno criticamos a la liga criticamos esto no hablemos de criticar más bien vamos a tratar de decir qué es lo que queremos en esta en esta liga de fútbol realmente y podemos empezar desde lo más criticable para muchos para otros es como una fuente de ver algo diferente que son los medios de prensa y sobre todo los canales de televisión que últimamente se han encargado de hacer programas amarillistas porque esos son los programas donde se pelean uno con otro del que Moisés tú no tienes la razón tú no la tú no la vas a tener mi razón es la que cuenta pero Moisés te dice no tú estás mal porque porque mi razón es más válida que la tuya y bueno y eso es el cuento de nunca acabar entre ellos cada quien da su punto de vista y el aficionado como tú y como yo así cruzados de brazos viendo cómo se están peleando las verduleras y realmente eso es lo que pasa no hablan de lo que realmente está pasando mencionaste ahorita un caso de que los muchachos de antes triunfaban y hacían cosas buenas después tocamos el tema de lo presente donde ahora creo que te llegaste a ver el caso de los muchachos de Chivas Rayaz de Guadalajara donde se están grabando con su teléfono tomándose una botella de tequila cantando realmente eso no sé si el Snoopy Pérez o Demetrio Madero o Fernando Quirarte Celestino Morales no sé el propio Alberto Guerra estarían contentos de que ellos no ellos vamos a hablar del campeonísimo Chava Reyes todos esos el Jamaicón todas esas personas que le dieron triunfo y ver que ahora llegan muchachos con esta nueva modalidad y faltándole respeto a una institución que es una de las instituciones más grandes esa es una dos de que se les permitió no pasó nada jugaron el fin de semana y asunto arreglado y la prensa calladita me veo más bonita porque obviamente hay hay cómo poder callar y cómo poder hacer una prensa deportiva ¿no? y al mismo tiempo ya no ya no ya no hay esos futbolistas que quisieran trascender cada vez yo nunca me me fijé nunca vi más bien a un futbolista como la talla de Hugo Sánchez Rafa Márquez Luis García Luis Flores Manuel de Grete que hayan dicho no a la selección mexicana porque simplemente despertaron y dijeron no quiero representar a México no me interesa no quiero como sabes perfectamente bien de quien estoy hablando realmente los muchachos de ahora están completamente desubicados en un momento llegó el chícharo y la empezó a romper en un equipo lleno de figuras y obviamente el que sabe jugar fútbol se la hace más fácil de repente se apagó dejó de existir el chicharito con todo respeto y lo siguen llamando o sea aquí es de que si tú estás en Europa tienes un lugar asegurado para la selección mexicana de fútbol antiguamente y si hablamos del mundial 86 el único que estaba en Europa era Hugo Sánchez del resto eran precisamente compañeros tuyos y también tuvieron un proceso muy largo juntos es una pena de verdad no querer representar a tu país yo conozco a más de uno que nos moríamos por jugar un mundial porque nos llamaron a la selección y de verdad es que los tiempos pasan y después seguramente se arrepentirán de por qué es que no acudieron a esos llamados no hay nada más bonito que representar a tu país y competir puedes llegar a ser el mejor de México pero lo mejor y lo más bonito es llegar a ser el mejor del mundo entonces pues de eso se trata esto de intentar trascender te contaba mi historia de cómo fui trascendiendo de 15 a 16 17, 18 y cómo se fueron quedando en el camino entonces llegó un momento en primera edición donde yo ya me quedé y donde otros todavía trascendieron para lograr ser unos de los mejores de México pero no es lo mismo después compararse con Diego Armando Maradona que le tocó ganar un mundial y que llegó a ser el número uno de México como Ronaldinho y nunca pudimos saber si ellos pudieron haber logrado eso digo estoy hablando cosas que a veces empiezan como una locura pero en muchas ocasiones se vuelven realidad yo jamás pensé jugar en primera edición yo dije jugar en primera edición eso no es para mí yo era un chavo del barrio y tuve la oportunidad de tener mis minutos y de hacer mis fintas y mis gambetitas por ahí por la banda y me sentí con lo que me tocó vivir muy bien pero jamás pudimos haber imaginado si alguno de estos pudo haber logrado esa trascendencia por haberle dicho que no a la selección de verdad es que a mí se me hace que no debería de existir eso si no debería de existir una regla de que si no aceptas venir a la selección pues ya no puedes jugar fútbol en este país porque de eso se trata ¿no? que bueno fuera que se hiciera pero obviamente sabemos de que pues pues es algo es algo ya cada quien personal ¿no? pero ¿quién no quisiera representar a su país? todos los jugadores élites cuando eres niño ¿qué te gustaría ser? primero futbolista jugar en primera edición jugar un mundial y ser campeón del mundo me imagino que los hemos visto mucho el video de Diego Armando Maradona donde él dice quiero ser campeón del mundo y está chiquito ¿no? y él tiene esa idea creo que a todos nos gustaría esa parte entonces bueno tú quieres ser futbolista ok ya lo eres ya fuiste campeón de primera edición o eres un referente de primera edición ok ahora te toca venir a la selección ah es que no quiero ir a la selección entonces todo lo demás debería de eliminarse ese es mi punto de vista creo yo que no deberían de dejarlos ni rogarles o sea ¿por qué rogarles? existen muchos jugadores y sabemos que hay unos jugadores que marcan mucho más diferencia pero ahora sí que yo como entrenador me doy cuenta con quién con quién cuento ah tú si quieres venir vente y métele y métele oye ya me arrepentí si quiero ir sabes que esto no es así pues ya no podrás jugar en ninguna parte porque solamente puedes jugar en México si eres mexicano eso creo al menos que te hayas nacionalizado en otro país bueno yo haría eso ¿verdad? pero no soy el dueño de esto ni el dueño de la verdad sí bueno realmente es muy complicado porque no sabemos qué pasa en sus cabezas de estos personajes ¿no? obviamente están en otra liga están en otro en otro mundo completamente las ideas y las las idiosincrasias que van agarrando de diferentes partes donde ellos donde ellos han ido a jugar pues obviamente como que se les pega un poco de eso pero sabemos sabemos que el futbolista tiene un ego mi querido Moisés el futbolista tiene un ego muy por encima de todos los demás inclusive hasta de otra disciplina deportiva el futbolista claro si te pusiste en la playera de fútbol como que te salen alas de repente y te empiezas a salir para arriba y empiezas a ver a todos por abajo desde allí ya estamos mal hay muchos que no están preparados para ser futbolistas profesional porque ellos lo único que piensan lo único que sienten es querer jugar fútbol pero no saben realmente qué significa la palabra ser futbolista profesional futbolista profesional y sobre todo pertenecer a una institución vamos a ver en este caso Pumas de la Universidad Autónoma de México tiene una historia y realmente hay muchos niños que se identifican con sus jugadores de ese equipo realmente solo ven al jugador que está entrenando y los muchachos quieren ir a tocar quieren la foto quieren el autógrafo muchos no están preparados para eso muchos no les gusta eso ellos solo quieren jugar solo quieren divertirse pero realmente ser futbolista profesional es es ahora sí que tu vida prácticamente es para tus aficionados porque estás defendiendo la playera de un equipo y los aficionados de ese equipo lo primero que quieren es saludarte tomarte la foto y muchos les cuesta les cuesta demasiado demasiado sí todos esos valores que te comenté cuando veo el escudo de los Pumas después de ver toda toda mi historia desde que empecé en Pumas en 15 años de no faltar a un entrenamiento de intentar ser el mejor cuando sales a correr con todo tu equipo en las pruebas las pruebas físicas donde es dar tu máximo y entregar toda tu vida al fútbol y a tu equipo este porque también te voy a decir que en Pumas nosotros cobrábamos muy poquito no es que no es que veiéramos jugadores de primera división y ganábamos una fortuna yo cuando llegué a primera división cobraba muy poquito y tenía ganas de yo lo que quería era jugar y quedarme con un puesto de titular y ser una persona que fuera un representante de los Pumas poder quedarme con un puesto y te digo no lo logré pero no me arrepiento ese ratito me preguntabas que era lo que me gustaría que existiera en el fútbol en México y es esta parte que antes tenía Pumas que íbamos bien todos con nuestras etapas y todos teníamos proyección estando en Pumas sabías que tenías chance de jugar en primera división tuve amigos en la preparatoria que estaban en el Cruz Azul y sabías que no daba tanto chance como Pumas otros amigos que estuvieron en América en aquel entonces no daba tanto chance como Pumas entonces ya cuando estuve en prepa tuve un amigo que jugaba en la reserva del Cruz Azul y cobraba ocho veces más él en la reserva y yo en primera división y me enseñaba su cheque y me decía mira este yo cobro ocho veces más que tú y le digo es que yo ya jugué en primera división como que era una por otra le digo tú todavía no juegas y no jugó a veces no jugaron nunca esa era la parte que tenía Pumas donde te daba el empuje y donde donde te daba esa preparación para que tú pudieras después de ahí en adelante salir de Pumas hacer tu propia historia ¿cómo ya cambiaron las cosas mi querido Moisés de que lo deportivo lo rebasó lo económico como ahorita te escucho ¿no? un jugador que no había debutado cobraba más que tú y tú le dijiste pero yo ya debuté yo ya pertenezco al primer equipo ¿cómo antes era tan gratificante poder decir ya debuté? ahora ya un muchacho de 17 años gana creo que más que un titular de primera división sí bueno ahora con una o dos tres jugaditas buenas me tocó ver que ya son candidatos para irse a jugar a Europa juegan entran hacen alguna que otra jugada buena y uy es muy y ya lo quieren en Europa y y yo me tocó ver jugadores antes para llegar a primera división o para llegar a la selección nacional que necesitaban de esa constancia ¿no? de esa constancia de haber jugado muy bien todo un año por decir en el mundial del 94 me tocó ver llegar a muchos compañeros pero fueron muy constantes que fueron campeones en el 90 91 y siguieron jugando muy bien hasta el mundial del 94 y para mi gusto fue una de las mejores elecciones que he visto de México que participó en un mundial fue esa la del 94 para mí la del 86 y la del 94 han sido nuestras dos mejores más mejores elecciones más más representativas en un mundial no sé tal vez estoy equivocado ahora por ahí a alguien le gustará la del 98 la del 94 pero a mí me gustó mucho la del 94 y la del 86 me parece que me tocó ver esos procesos conocer a los jugadores y me parece que estaban muy bien preparados con esas etapas que ahora faltan mucho aquí en México veo por decir en Brasil cuando México le gana a Brasil en la sub 17 que está o en las olimpiadas creo que está Neymar está en el Bayern que le van a regresar al Barcelona Coutinho Coutinho está y México le gana a ellos en el mundial pues la trayectoria de estos dos jugadores brasileños con la trayectoria de los que ganaron en ese mundial pues es enorme no hay esa no hay esa proyección para un jugador mexicano como la tienen los brasileños pero tampoco hay el seguimiento no hay muchos que son campeones de la sub 17 nunca juegan en primera edición nunca bueno si hablamos de que son jugadores del Tuca Ferretti nunca les dio oportunidad allá en Tigres realmente y todos los jugadores la mayoría la mayoría se quedaron en el camino es muy contados los que siguieron y les dieron la oportunidad tal vez está el caso de Carlos Vela de que más por allá Giovanni Dos Santos Espericueta pero son muy poquitos muy pero muy poquitos del resto no sabemos qué pasó se perdieron allá en la liga de ascenso y es eso ese contraste donde el directivo entrenadores también no apoyan a la juventud prefieren traer a juventud del extranjero y pagar grandes cantidades para comprar su carta para que puedan vender en un futuro al fútbol europeo esa es la diferencia al futbolista nacional lo tienen completamente abandonado también no hay una un sindicato de futbolistas que apoyen al gremio ni lo va a ver nos vamos a morir mi querido Moisés y nunca vamos a ver una unión de futbolistas porque desgraciadamente el peor enemigo de un mexicano sabes perfectamente bien quién es y realmente cada quien cada quien se rasca como pueda porque si en su momento no lo hicieron las grandes figuras que ha dado México a nivel internacional con equipos importantes como Real Madrid o como el propio Barcelona imagínate ahorita ninguno porque ya ninguno figura no hay nadie que diga que levante la mano o sea hay uno que ya levantó bueno no la mano pero como que está haciendo las cosas bien tal vez podría ser allá Raúl Jiménez allá en Inglaterra también Andrés Guardado que entre como no es anotador más bien él es de medio campo no no este no está en las primeras planas de 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 prensa no está allá pero pero Andrés Guardado tiene más de 10 años en Europa realmente y siendo popular y y y y y y y es capitán pero pues no le dan ese 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 prestigio que tal vez se lo ha ganado pero la prensa sí es realmente y y desgraciadamente volvemos al tema de 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 la unión como como mexicanos no la hay no la va a ver ni la ni la habrá sí nos falta mucho aprender a trabajar en equipo es una es uno de los problemas que tiene nuestro país que que desafortunadamente a veces el problema más grande que puede tener un mexicano es otro mexicano de que de que no nos unimos y si a mí me está yendo bien qué bueno y y si tú estás allá no me importa la verdad es que en esta parte nos falta ese ese tipo de de compromiso y de trabajar en equipo somos un país que también además nos gusta mucho la fiesta no hablábamos nos decía mucho el entrenador alemán que tuve en el fútbol rápido en el indoor Eric Geyer él decía que cuando teníamos un entrenamiento por decir en Alemania y no estaba el entrenador todos se entrenaban como si estuviera el entrenador y aquí en México cuando no llegaba el entrenador pues era fiesta no llegó vámonos y agarrábamos la fiesta entonces en esa parte nos faltaba ese tipo de compromiso él dice no he visto una persona más ingeniosa que un mexicano el problema es la disciplina el orden y el compromiso y sobre todo el trabajo en equipo entonces pues en esa parte como tú bien lo dices y lo ha mencionado Hugo Sánchez que que caminaban hacia atrás y que los dejaban destapados los cangrejos te acuerdas de esa pues en esa parte esa frase en esa parte seguimos sin avanzar sin unirnos sin trabajar de la mano y pues eso es lo que nos hace daño en el país y es que realmente a las personas que han triunfado como en este caso Hugo Sánchez que ha dicho cosas que porque tiene ahora sí que el sartén el mango del sartén en la mano los pelos de la hurra como decimos vulgarmente en la mano sabe de qué está hablando sabe porque ha competido en esas grandes ligas sabe de lo que tiene el poderío mexicano pero desgraciadamente aquí en México nos burlamos de él aquí en México lo tachamos como un agrandado lo tachamos como si el que eso lo es yo 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 bueno claro pues él yo si yo fuera jugador del Real Madrid y haya conseguido los títulos lo diría ¿por qué? porque en México no se le considera no se le toma en cuenta realmente al contrario si le pueden echar caca lo van a hacer sin ningún problema entonces obviamente hay que refrescarles la memoria a muchos de esta sociedad doble cara donde realmente hay que decirles sí yo yo lo hice yo triunfé yo fui pentapichichi yo 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 claro por supuesto porque como que como que hasta cierto punto se le ha pisoteado esa esa imagen que tiene realmente Hugo Sánchez y los que pudimos tener la dicha de poder compartir canchas sabemos de su calidad humana que tiene sabemos lo que transmite dentro de una cancha de fútbol y sabemos lo que es afuera de una cancha de fútbol sabemos esa calidad humana pero me extraña me extraña que aquí en México siempre 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 se le va a tirar se le va a dar con todo bueno fue el caso también en su momento cuando este señor José Ramón Fernández te acuerdas cuando trabajaba para Inevisión o Canal 13 le daba duro le daba con todo a Hugo Sánchez le daba con todo y ahora trabajan juntos se da la mano en fin es una cosa que nunca voy a entender realmente del periodismo deportivo y yo le tengo mucho respeto a lo que es el periodismo yo no soy periodista aquí solo simple sencillamente hablamos dos personajes de fútbol porque en su momento lo fuimos fuimos futbolistas tal vez no trascendimos como ciertos compañeros pero esos mismos compañeros sabemos saben quienes somos y por eso nos da la posibilidad de poder hablar hablar de un tema del que jugamos del que sentimos donde muchos periodistas hablan de fútbol y ni siquiera saben qué pasa dentro de un camerino esos códigos que manejamos esas formas que tenemos dentro de un camerino qué se dice qué no se dice cómo nos trata un director técnico es muy fácil hablar de fútbol pero es muy complicado jugarlo sí y sobre todo cuando hablamos de la personalidad que tiene Hugo Sánchez y que él dice que él fue pues está diciendo la verdad no está mintiendo todos los que lo conocemos sabemos que si lo dice es porque es la verdad y y volviendo al tema de que aquí en México tiramos mucha mucha caca y que nos falta trabajo en equipo yo de verdad al que admiro en este caso a mí que me tocó ver el equipo campeón 90-91 es a Hugo porque Hugo Sánchez pues campeón en el Real Madrid liderazgo hablamos de liderazgo y hablamos de un trabajo en equipo para lograr tus metas tus objetivos y para tener éxito no lo hizo solo lo hizo con todo el equipo y para eso yo sé que hay grupos en todos los equipos a mí me tocó ver en Pumas en el 90-91 que había quien se llevaba bien con unos y otros con otros y yo era el chavito no tenía para dónde ir yo podía ir a todos lados y escuchar los comentarios de que no se llevaban muy bien unos con otros y todo ese tipo de cosas pero a la hora que se llegaba el partido todos jalaban parejo todos trabajaban en equipo y hacían las cosas correctas para que el equipo siguiera avanzando al final de cuentas me di cuenta que no hay nada más importante que el equipo camine y que si no nos llevamos muy bien todos tenemos que aprender a trabajar en equipo y eso fue lo que ocasionó para el campeonato del 90-91 fuera después te pones a pensar qué pudo haber hecho que Hugo Sánchez tuviera todo ese éxito y que haya sido campeón en el Real Madrid con todas esas estrellas es mucho más difícil manejar estrellas o sea saber manejar un equipo plagado de estrellas y hacerlos trabajar en equipo y que tengan humildad y que y que pongas todo ese talento al servicio del equipo no tienes idea lo complicado que es se te puede ir de las manos y el equipo en lugar de ir para arriba va para abajo entonces ahí hablamos del trabajo en equipo que nos hace mucha falta aquí en México pero tenemos ejemplos que sí podemos lograrlo tenemos ejemplos que que debemos de creer en México y en los mexicanos en que cuando tenemos la necesidad o que también cuando es el momento de trabajar en equipo lo hacemos te decía el alemán decía que nos gusta tener el suegro el suegro el suegro ¿cómo se llama? la suegro en el cuello y este porque así los mexicanos trabajan muy bien y sí sí lo creo sí lo creo o sea nos gusta que nos traigan a raya ¿no? nos gusta nos gusta trabajar bajo presión como que nos identificamos mejor nos sentimos mejor bajo presión pero pero juegas en una liga donde no hay no hay presión de nada ni para ni para ascender ni para descender ni para nada o sea ¿a dónde le tiras prácticamente? entonces cuelgas tu hamaca y te la pasas súper bien te están pagando al mes tal vez 100 mil 150 mil pesos mínimo mínimo y realmente no pasa nada ¿por qué? porque en nuestra época se jugaba por amor al deporte ahorita es cuánto te van a pagar cuánto hay de diferencia y realmente esto es así que a gusto me hubiera gustado estar en esta en esta época en mis meros jugos y que pudiera tener no sé dos, tres años con un buen salario y ay no te preocupes no va a haber descenso no va a haber ascenso este no te preocupes ya llegará el momento de competir en realidad pero que me sigan pagando todo esto pues estaría genial no y mira yo realmente pues así como es la cosa tres años y no me importa si me vas a poner a jugar o me vas a poner en la banca o si quieres puedes mandarme a la tribuna quiero asegurar mi situación financiera para mi familia y pues así como es la cosa ¿no? así como es el fútbol ahora ahorita besas el escudo de Pumas y mañana vas a besar el escudo de la América esto es así realmente ha sucedido también en épocas pasadas pero gracias a Don Dinero pero ahora ya no hay el amor a la playera el amor a la camiseta el decir no voy a ese equipo porque porque yo amo a mi institución quiero mi playera y lo que menos haría es irme a jugar con el archirrival jamás se perdió se ha perdido se ha hecho todo ahora sí que un circo porque eso es lo que es todo un circo manejado por grandes empresarios porque hay que admitirlo son empresarios no son gente de fútbol son empresarios que lo único que quieren es ganar dinero y buscaron que el fútbol les genere esos ingresos que tanto quieren y bueno las televisoras para eso están ¿por qué? porque están hablando de lo que más le conviene para atraer gente poder ver el diálogo poder ver el amarillismo entre ellos la gente lo ve sigue el rating llegan más patrocinios y todo esto es un verdadero circo realmente sí pues yo creo que cada quien a lo suyo el futbolista a seguir creciendo lo único que a mí me da bronca es que a veces quieren hacer todo este circo con con cosas que no existen de que te quieren en el Liverpool o que te quieren en el en el Barcelona cuando ni siquiera ni siquiera te quieren en el mismo equipo donde a veces estás ¿no? y esas cosas sí dan bronca que te mientan como espectador todo este tipo de cosas pues sí eso es horrible yo lo que sí me encantaría es ver jugadores que quieren cada día aprender más y que tengan ambición pues de que algún día veamos a a un México campeón del mundo España lo soñó una vez y ya lo lograron ellos decían los aficionados yo creo que me voy a morir y nunca voy a ver a mi España campeón y después dice oye es mi oportunidad y lo lograron creo que todo se puede empezar así y a mí sí me gustaría que de repente llegara una generación de entrenadores una generación de futbolistas una generación de gente nueva que pudiera lograr esto y antes de que el muy garduño se vaya de este mundo México sea campeón ojalá ojalá que tus palabras sean de profeta porque todos todos los que amamos el fútbol que somos aficionados de hueso colorado sobre todo de nuestra selección mexicana olvidémonos de los equipos a los que alguna vez pertenecimos queremos que algún día México llegue y nos regale esas alegrías que ya estuvo a punto en una copa tan prestigiosa como es la América que es de la más antigua del mundo tocó obviamente las mieles del triunfo y por X o por Y no se dio la situación pero México está para competir México está para ganar México está para hacer algún día las sorpresas de un mundial porque material humano lo hay lo hay lo hay pero es muy lamentable de que no no se lo quieran creer y sigan pensando en otras cosas y lo digo porque en una ocasión me hicieron una pregunta ¿por qué como tú dijiste España gana títulos? ¿por qué Portugal en algún momento están repletos también de extranjeros en sus ligas? y yo les dije muy claro lo que pasa es que ellos también van y juegan al extranjero en cambio el mexicano el mexicano va y refuerza con todo respeto al Club Santos de repente van a la Liga de Ascenso pero México es para México ellos ellos se cambian de equipo pero en la misma liga en la misma liga y obviamente no hay crecimiento deportivo no hay crecimiento en ninguno de los aspectos y qué es lo que pasa que el futbolista mexicano sigue agrandando se sigue agrandando y nunca ha conseguido nada estuve hace poco en Costa Rica hablando con Hernán Medford con Pablo César Huanchoc con Rolando Fonseca gente que jugaron el Mundial de Italia 90 jugaron el Mundial del 2006 también por allá en Alemania y también con jugadores que han estado en Brasil y me decían Hugo nosotros queremos nos gusta ir a jugar a México queremos participar allá queremos o sea nos gusta pero realmente somos ticos somos costarricenses y nunca nos van a abrir las puertas y les dije muy claro y para qué quieres ir a un fútbol donde no pasa absolutamente nada en cuestiones internacionales en un mundial realmente México es un país tan agrandado que realmente lo vemos en todos los aspectos si yo viví muchos años en Los Ángeles y te juro que yo veía a Silversa Stallone sentado cruzado de pies en una cafetería tan equis tan normal como cualquier cafetería no estaba en un Starbucks y lo veías con sandalias aquí llegas a ver a un actor de Televisa y los ves con abrigos muy estuendos y cosas así con Ferraris con carros últimos modelos y yo jamás los vi allá con nada de eso y si hablamos de México como selección de fútbol realmente ustedes han hecho con humildad lo que México no ha hecho con toda y su grandeza entonces ¿qué le envidias a México? más bien México les deben envidiar a ustedes de que lo han hecho dos veces no una dos veces y México con toda esa infraestructura que tiene con toda esa grandeza que presume no México más bien los periodistas y los jugadores más bien los periodistas son los que se encargan de hacer todo eso realmente México no ha logrado absolutamente nada ha ganado dos campeonatos de mundiales juveniles pero pregunta dónde están todos esos muchachos nadie sabe nadie supo ganaron y se perdieron en el olvido ¿por qué? porque al inversionista al dueño del equipo o al entrenador que también fue futbolista que también le causó mucho trabajo llegar los ha borrado porque prefiere a otros extranjeros que al propio mexicano esa es la realidad del fútbol mexicano así que no no lo veas como si fuera un escaparate porque ustedes tienen todas las de ganar y México mientras siga siendo agrandado mientras no sepa que es humildad seguirá seguirá allá soñando lo que ustedes ya lo hicieron y también Estados Unidos no lo olvidemos que dejó fuera México allá en Corea Japón en una liga donde llamaban patito y fíjate Estados Unidos ya también ya llegó así que México mientras siga de agrandado no llegará ni llegará nunca y esperemos que yo me equivoque esperemos que yo esté mal para que algún día podamos divertirnos y podamos decir al fin se logró y que no sea llamarada de petate que sea solo una vez al contrario queremos ver que México sea siempre una potencia porque las cualidades la tiene realmente sí yo creo que también se paga mucho se paga mucho ahora y el jugador todos sabemos que de repente empiezas a tener dinero empiezas a salir en la tele empiezas a salir en los periódicos y pues el jugador se transforma un poco hay muchas cosas muy buenas que también tiene el futbolista mexicano yo también he visto que tenemos unos chispazos por eso es que te digo creo mucho en que se puede lograr me tocó ver a España que no podía lograrlo y tenía esos chispazos y esos esos chispazos como que te anunciaban que ya estaba muy cerca de poder dar el salto a México yo lo he visto con esos chispazos y muy cerca de dar el salto se llega a empatar contra potencias del fútbol inclusive una vez Italia ya no atacó ya no atacó porque ya estábamos calificados los dos y yo dije wow que está pasando o sea nos están respetando yo creo que a México si se le respeta porque si tiene ese chispazo pero siempre tiene un algo que no lo deja avanzar y debemos de enfocarnos mucho en esa parte donde nos estamos estancando yo creo que ahora es momento de dar ese salto como lo hizo España para avanzar es verdad los ticos lo hicieron Estados Unidos lo hizo pero después ellos como que hicieron no sé yo vi en un momento Estados Unidos que venía muy fuerte y después también ellos se cayeron futbolísticamente hablando fue cuando corrieron al entrenador alemán yo ya los vi otra vez en un retroceso en el fútbol norteamericano pero venían muy fuerte venían pisando muy fuerte a nivel selección y inclusive ya cada vez que jugaba México Estados Unidos nos ponían a temblar porque yo dije no va a venir el Donovan y nos aniquilaba y lo odiaba y no tienes idea pero algo bueno estaban haciendo y algo bien que nos estaban superando después lo repito no les llegaron los jugadores tan talentosos o algo hicieron mal que también se cayeron como selección y otra vez México los empezó a dominar a nivel selección yo creo que nos falta ese chispazo que hablando de este tipo de cultura que tú ves a Silvestre Estalón y ahí como que ahí está Silvestre Estalón que pare te tomas una foto para que salga y aquí en México los agobiamos es otro tipo de cultura y por ese tipo de cultura y ese tipo de cultura que son tan competitivos en Estados Unidos podría ser que lo lograran más rápido que México si lo si empiezan a trabajar bien a un futbolista en todas etapas físico-técnicas físico no porque ellos físicamente trabajan muy bien el gringo es muy competitivo físicamente yo creo que en la parte técnica y táctica si ellos lo hicieran bien con la mentalidad que tienen en ese tipo de país creo que pudieran lograrlo más rápido que México y México debería de hacer un análisis un estudio de qué es lo que le está pasando en este momento y no podemos dar ese brinco entonces a mí me encantaría porque te digo antes de que el Moy dejar este mundo me gustaría ver a México campeón ojalá que un español dijo y se le cumplió entonces espero que a mí también se me cumpla ojalá ojalá que mi querido Moisés realmente y si tienes toda la razón a veces son los procesos los que vienen ahí y te arruinan una una década de gran fútbol le ha pasado a muchos a muchos le pasó a Colombia le pasó a Argentina le pasó a Chile le pasó a Paraguay que lo vemos he hablado con gente de Paraguay y ellos mismos explican qué pasó que por qué no cuidaron sus fuerzas básicas de selecciones y se ha perdido oportunidades de ir a a los mundiales y bueno eso pasa eso pasa realmente eso pasa y desgraciadamente nos nos nosotros somos constantes sí cierto somos muy constantes de ir desde el 94 hemos asistido al mundial de a un mundial de fútbol pero no no pasa absolutamente más nada realmente o sea asistimos bueno asisten los mexicanos la selección su sueño nunca se hace realidad que es un quinto partido que es como te lo digo que han estado selecciones que también hablamos de hace un momento de que uno ganó más que tú pero tú ya habías debutado cómo son las cosas otros van a un mundial sí a dos no a otros sí pero han hecho dos veces el quinto partido cuando México siempre va siempre va pero no asiste entonces es eso es esa cosas cambiantes que tiene pero bueno como mexicano si deseamos lo mismo deseamos que esto sea que ya pase y que se nos dé en Qatar mi querido Moisés realmente cuando hablamos de fútbol nos picamos y podemos hablar horas y horas y realmente porque siempre es bonito siempre es hermoso hablar de este tema que tanto nos apasiona del que lo practicamos bueno tú lo sigues practicando yo no yo los veo ahora sí que veo a los toros desde el ruedo realmente yo los veo y les aplaudo porque tienen todavía esa valentía de seguir sufriendo por el fútbol yo no yo no pero realmente te quiero agradecer la oportunidad de poder escuchar un poco de tu historia y sobre todo poder hablar hablar de lo que más nos apasiona que es el fútbol gracias a todos ustedes gracias por invitarme a leyendas del deporte me faltó un tema que estoy seguro que te te ha de llamar mucho la atención de que quitaron la primera segunda y tercera división y el ascenso de tercera segunda y de segunda primera e hicieron como 500 terceras divisiones y 400 segundas una primera y una primera división y el tema del negocio del yo te arreglo a jugar en una tercera división por 20 mil te van a arreglar a jugar en una tercera división cuando no sabes ni pegarle a la pelota con 20 mil con 15 mil con 17 mil y ahora todo quieren hacerlo por esta parte del negocio del business pero se les olvida la parte más importante y desde mi punto de vista debería de regresar primera segunda tercera y ya no y ponerle a la gente en su lugar tu lugar oye es que tengo que pagar 25 mil yo nunca pagué nada y creo que si yo me hubiera tocado pagar pues mi lugar era la tribuna y que yo no tenía ni para pagar para ir a un estadio o sea yo tenía que jugar yo solamente iba al estadio porque yo tenía que jugar no soy una persona que pague un boleto para ir a ver porque nunca lo he hecho ¿no? si me lo regalan voy si no, no voy pero lo que sí la gente que a mí me ubicó se lo agradezco cuando me dijeron hoy vas a la banca hoy vas a la tribuna tú ya no eres jugador más de primera división creo que esa parte de lo que te lo dicen directamente esa parte ayuda muchísimo oye ya se te acabó la época de poder jugar fútbol estudia y ponte a trabajar y pégale a otra cosa porque ya no vas a poder ser jugador y no que estás invirtiendo 35, 40, 50 y hay mucho charlatán que bueno que dieras 50, 60 mil pesos y pudieras cumplir tu sueño es un gusto que a lo mejor te quieres dar y que ojalá que ese sea el impulso para que puedas seguir jugando para que puedas seguir tu carrera y que después tengas una carrera exitosa eso estaría genial pero para muchos que los engañan que les mienten que desde que el entrenador dice no no sabe ni caminar y te dan 50, 60 mil pesos y ya repartes y lo haces jugar 2, 3 minutos y luego lo corres pues de verdad en esa parte de ese tema también me gustaría que en algún momento lo tocaras con algún otro invitado que tengas oh sí créeme que sí es un tema muy importante y ojalá que se dé la oportunidad te vuelvo a repetir es muy complicado poder hablar con gente de aquí de México pero si se nos da ojalá que podamos hablar de un tema que suele suceder suele pasar y sobre todo los cobros que hacen los entrenadores de fútbol para debutarte también es un tema que es muy conocido pero no se habla pero ojalá ojalá que lo podamos hablar mi querido Moisés te mando un fuertísimo abrazo gracias por estar aquí con nosotros en Leyendas del Deporte y bueno amigos esto fue un especial más para toda Latinoamérica con nuestro querido invitado invitado de lujo Moisés Garduño ex jugador de fútbol mexicano de los Pumas de la UNAM y Rayados del Monterrey mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte haciendo historia con la historia muchísimas gracias y que pasen muy bonito día y que pasen